Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Bienvenidos a PreciiVolumen.com Hoy vamos a dar un repaso a la sesión de ayer, de martes 22 de noviembre Y bien, el precio, después de haber marcado máximos en el áster había hecho un primer desarrollo bajista, habían aparecido bastantes ventas en el áster por lo tanto, en principio el profesional venía con intencionalidad de caer Llevaba a la zona de los máximos anteriores en los gráficos de dimensiones más grandes en 30 minutos, por ejemplo, y a partir de aquí el precio empieza la corrección Esa corrección es justo ya en el inicio de sesión, donde nos dejó un posible A, B y C donde veíamos que salían ventas en el inicio de sesión y luego cuando marcaba este doble techo en esta zona veíamos también cómo aumentaba significativamente el volumen y el precio se giraba hacia abajo, no podía superar esa zona Con todas estas ventas, pues finalmente el precio ya perdía esa directriz esa posible 0B, la rompía con intención Vemos como esta B la tenía volumen alto y luego en la mini corrección se queda sin demanda Por lo tanto, ya después de estas ventas lo normal es que el precio siguiese cayendo Vemos cómo aparece la intencionalidad, vemos cómo aumenta el volumen, el precio se desplaza y llega a la zona de antes, a la zona de esos mínimos donde pues esta vela que tenía un volumen excesivo En principio intencionaba, pero luego el precio se paraba Salían algunas compras en los mínimos de esta vela y sobre todo en esta de aquí que tenía un rango muy pequeñito y un volumen bastante alto Con estas compras pues normal que el precio corrigiese No es normal que con solo este volumen el precio ya se vaya a girar hacia arriba Sobre todo cuando ya tenemos confirmación de que el profesional llevaba vendiendo desde el after y en el inicio Pues bien, aquí dejo otro ABC con secado de demanda Por lo tanto, cuando perdía ese B horizontal la idea de que el movimiento continuaría corto Sobre todo porque ya estábamos en la formación de un posible C y las proyecciones tenían confluencias en la zona del soporte importante en la zona de 93 y el precio salió con un movimiento rápido llegando a la zona de referencia No podemos olvidar que esta era la zona de máximo toda esta era prácticamente la zona de máximo histórico que había roto por lo tanto era normal que el precio pudiese venir a testearla y así hizo Llegaba a esa zona, ya veis el volumen tan grande que sale a las 5 y media un volumen mucho más grande que los del brokerage inicial y a partir de aquí pues el precio no progresa a la baja Van muchísimas compras, salieron en estos mínimos el precio rebota, vuelve a caer volvieron a salir compras no hay ninguna intención de perder esa zona la recupera y la oferta no presionaba aquí veis esta vela con nada de volumen el precio siguió hacia arriba y en todos los retrocesos la oferta no presionaba en un principio normal que al no presionar la oferta como mínimo se testeara esa zona de nuevo cuando llegó a esa zona pues aparecieron las ventas un primer intento de parar el precio en esa zona a partir de aquí pues vino esta posible corrección en A, en B y en C y observábamos que en el C se producía un volumen o se aumentaba el volumen de manera bastante significativa sobre todo en este grupo de velas de aquí aquí hay 4 o 5 velas con un volumen muy alto, constante y finalmente el precio rompe el B horizontal en esta vela de intencionalidad ya con con rango y a partir de aquí pues se puso en marcha un segundo movimiento pues en principio proporcional o similar a la anterior esta vez fue subdividido hizo un primer tramo luego hizo su corrección no presionaba la oferta y ya pues el segundo movimiento pues prácticamente hasta el final y el cierre de la sesión pues bien así es como se vio la sesión de ayer como siempre fue un placer les hablo Javier para Precio y Volumen.com y nos vemos dentro de 7 días un saludo